Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con el paraguayo... Alfredo de Auretas. Háblale fuerte, Alfredo. Alfredo de Auretas. Alfredito, ¿cómo vas viendo todo el circo? Bueno, es una competencia interesante, es un equipo muy bueno, sobre todo, practicar a la altura, hacer los partidos, se compliquen un poco y los niveles se acercan. Sí, es complicado jugar acá, pero tú vienes de favorito, tienes a dos leonas. Sí, tenemos un buen equipo, la verdad que... Que saben jugar aquí. Sí, saben jugar acá, además Paraguay hizo final en las últimas cuatro ediciones, en una de ellas se abrimos y perdimos la estrella de ellos. Y bueno, creo que podemos hacer uno de ellos, pero... También vamos con ustedes en Copa de Ellas. Sí, me enteré ayer justamente que... ¡Nos ganó Guatemala! ¡Qué horror! No, bueno, pero Guatemala, porque aparte Copa de Ellas y Fed Cup son un torneo distinto. Pero Guatemala, papá, no manches. No, no, no hay que apreciar el rival nunca. Sobre todo Copa de Ellas y Fed Cup, todos los rivales son peligrosos. El rival quiere nada más que un transferente, cuando uno va por su país es un distinto. No es distinto para ahí ni para abajo. ¿Qué político eres, eh? Los morenos esos de barbados con Dorian King juegan bien. Y lo que pasa es que, bueno, ustedes jugaron... ¿Quién les tocó aquí como bueno, chicos? No, no quiero hablar porque... ¿Lo haré o no? No, no, no jugó Christopher Díaz de allá. Bueno, Christopher Díaz de allá. Pero él perdió. Bueno, está bien, pero nos ganó un mil. No importa. Ah, ¿no? ¿Estamos felices de que nos ganó un mil? No, 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 pero... Pero el que nos decías que está en el 31, es un otro torneo. Otro torneo. Bueno, pero ahora van a venir acá a mi amigo Víctor Pecci. Este, finalista de... ¿Qué? Ah, del Rolanda Ross, 1972. ¿1974? ¿79. ¿79? A mí que sí. Ah, sí, es cierto, porque es menor que Ramírez. El que salió campeón limpia, bueno, no, también, por ese acuerdo. ¿79? Pecci, este, pues aquí no has ganado, ¿eh? Te ganamos en San Luis, te ganamos en... Pero allá tampoco hemos ganado. ¿O sí? Sí, sí, ganamos la última vez. La última ganamos, sí. La única vez que hemos ganado allá. Sí, bien. Porque Ramón Delgado, en el JAT y todo, ustedes han tenido triunfos sobre Agassi. Sí, sí, no, el Paraguay ha tenido una tradición en torneos por equipo muy buena. Siempre, a pesar de que muchas veces el ranking no lo compreses, pero... Se salió muy bonito. Capitán, te portaste a todo dar porque... Espérame. Miren lo que se iba a empachar el capitán cuando lo agarramos. Y todavía nos dice, pero ahora... Sí, capitán, te agradezco la gentileza que tuviste. Te deseamos que te lleves el torneo de corazón. Muchas gracias. ¿Me saludas a mi amiga Esthercita? Me digo, sí. Estadita siempre hay. Siempre, siempre. Muchos hijos. Sí. Y tiene que trabajar. Así es. Y además no se dejó querer nunca. No, parece que no. Por lo menos nos amamos. Mucho gusto. Gracias. Mi amor. Gracias. Por no te divertiste. Gracias.